En este partido que sabíamos ya iba a ser muy interesante, aumenta la expectativa cuando nos enteramos del gran peligro de gol, cuidado, gol, me parece que hemos visto el primero del partido, entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. Claro, propósito de este equipo, seguir en ataque, ha cortado la jugada peligrosa, no hombre jefe, dedícate a jugar baje mejor.